Bueno, que Tito Cuchetti, con quien compartí años hermosos de trabajo en ESPN, en Buenos Aires, que aparezca acá, para mí es un placer enorme, Tito querido. Así que bueno, te mando saludos mi señora, que está acá también. Y bueno, estamos felices de poder compartir con todos ustedes este momento. Me estaba conectando, me costaba entrar, pero bueno, por suerte, entre mi hija y el yerno, señal que yo con las manos soy medio tonto, por eso no podía ser. Pero un placer y a la orden, aquí en Montevideo, en Uruguay. El abrazo para Carlito Muñoz hoy, pues, desde Pereira, desde la Perla del Otún, en el eje cafetero, el tato Sanín Carlitos te saluda, que pues... Carlitos siempre nos recibía con mucha amabilidad. Cuando íbamos los de Caracol Radio, decía, pero, ¿qué es esto? 45.000 de Caracol, ¿qué van a cubrir? ¿O no, Carlitos? Ese era el recibimiento. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, allí en Pereira estuve, ¿te acordarás cuando la Copa Sudamericana Juvenil? El del 87. En el 87, que el maestro Tavares dirigía a la Juvenil de Uruguay. Qué gusto reencontrarme contigo, qué placer, de verdad. Además, yo tengo con la gente de Caracol, con todos ustedes, he pasado momentos realmente maravillosos de trabajo conjunto, ¿no? De trabajo periodístico conjunto. Aquí está mi yerno tratando de poner un poco más de luz para que aparezca un poco mejor. Pero qué placer, de verdad. Qué placer tenerte y verte a la distancia ahí. Ok. ¡Jorge! Hola, Carlos. Un abrazo grande también para un compañero, para un amigo. Y sobre todo, cuando llegamos a una instancia espectacular, ayer les decía yo, que para mí hay una fecha que es histórica, ¿no? Lo del 16 de julio del 50. El famoso maracanazo, no sé por qué desde siempre, el maracanazo para mí fue algo inolvidable. Se me metió en el corazón. Y tengo tantas cosas. Cuando hicimos la Copa de Oro y demás en Uruguay, nos fuimos a saludar al grano Tulio Juarela. Nos llevó el gallego Regueiro. Fuimos con el gallego Regueiro hasta la casa del último capitán. Y abrió la puerta el gigantón con Javier Hernández, mi compañero y este servidor. Y le dice el gallego, le dice, mira, capitán, estos son unos amigos colombianos que quieren venir a saludarte y tal. Y el hombre abrió la puerta muy simpático. Pero cuando le mencionó la palabra a periodistas, nos tiró la puerta a Hernández y a mí. Nos dejó pegados con las narices puestas sobre el tablón de la puerta. Pero lo entendimos. Era una manera muy particular. Ese fue el gran Obdulio Jacinto. Pero al margen de eso, la historia de Maracanazo es una historia de fantasía que la llevamos cosida al alma todos los que algún día estuvimos con esto del fútbol. Y para Carlos, desde luego, también nuestra gratitud. Un gran gusto de poder compartir con él, de estar aquí y de decirnos, pues hombre, contar muchas historias que seguramente en un momento las vamos a vivir. Te hablo Jorge Líder, ser campuzano, soy narrador también. Bueno, está en Colombia. Y aquí estoy, aquí estoy para disfrutar. Bueno, Esteban, ¿qué tal? Bueno, un saludo cordial para todos mis colegas de acá de Colombia. Para Carlos Muñoz, hace tiempo yo no lo veía, porque hace días no he viajado por esos lados. Carlos, mi admiración y mi respeto de toda la vida. Y me causa gratas sensaciones ver los cuadros, los discos diólogos, las distinciones, los trofeos, todo lo que tiene en la parte de atrás, que es coherente con la brillante campaña que siempre he tenido como relator, como locutor, y cuando yo viajaba por esos lados como amigo. Carlos, muy buenas tardes y me alegra mucho compartir contigo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos. La verdad, ahora me pusieron una luz más para que me vean más claro. Es cierto, sí, acá están algunos de los trofeos que durante casi 50 años de narrar fútbol tenemos. Yo me retiré del relato hace un año y poquito porque yo entiendo que lo mejor es dejar voz al relato y no que el relato o el periodismo lo dejen a uno. Creo que era tiempo, yo estuve enfermo, bastante complicado, y creo que era tiempo de disfrutar de la familia, de disfrutar de esta gente que está aquí, de disfrutar a los que no están aquí, de disfrutar a mis cuatro enanos, los nietos divinos, los tres hijos, mi señora, en fin, las hijas del corazón, mis yernos, perdón. Así que bueno, para mí es un placer reencontrarme. Y más les cuento, miren, le iba a decir a mi señora, cuando estamos tratando de conectarnos, porque es la primera vez que yo personalmente me conecto por Zoom con alguien, porque no he querido, estoy fuera de la... Estoy fuera, me llaman de repente, y digo, no, muchachos, yo estoy retirado, déjenme... Y bueno, cuando intentaba conectarme, estábamos con el mismo sufrimiento que tenía cuando allá en los 80 o en los 70 iba a conectar en una transmisión, como me pasó una vez en Belgrado, y no nos podíamos conectar. Y entonces los mismos nervios, aquellos de que no se conecta, de que no podemos, les juro que lo pasé en estos cinco minutos, pero un gustazo, de verdad, Esteban y a todos, de verdad. Acá estamos a la orden para hablar de lo que sea. Este mes de julio, este mes de julio, mañana, se cumple fecha patria, porque es la jura de la Constitución. También se va a cumplir 90 años de la inauguración del Estadio Centenario contra Perú en el Mundial de 1930. Justamente estaba escribiendo una columna ahora para yesfm.com. Este año, este julio también, se cumplió fecha de Maracaná ayer, los 70 años, y el lunes que había cumplido fecha del 28 de los Juegos Olímpicos. Así que, bueno, este mes de julio parece que es bueno para los uruguayos, ¿no? Para el fútbol uruguayo, por lo menos. Bueno, don Jaime Ricardo Gómez, en la ciudad de Caracas, ¿qué tal? Caracas, Venezuela. Hola, Ramón, compañeros narradores de América, don Carlos Muñoz, un placer enorme poder compartir con usted el fútbol uruguayo, enriqueció el fútbol venezolano, y a mí en lo particular, me dejó unos amigos tremendos en lo personal. Compartí íntimamente con el Cata Roque, su familia, su hijo es mi compadre, con el gordo Carlos Rabel, y he escuchado tantas y tantas historias del fútbol uruguayo, de la radio uruguaya, de todo, que a veces pareciera que hubiera vivido allá, y entonces hoy me emociona mucho y me alegra poder compartir con usted. Ah, muchísimas gracias. La verdad, Jaime, muchas gracias. A ver, en Venezuela hay muchísimos uruguayos. Venezuela recibió a miles de uruguayos en la época de la dictadura, y recibió muchísimos uruguayos que crearon su familia allí, que se han quedado a vivir allí. Ahí está el Jorobado Tavares también, Joroba Tavares, primo del maestro Tavares, he estado en el club de uruguayos de Caracas, en donde siempre nos trataron maravillosamente bien, y sé que se quieren mucho que los uruguayos que están en Venezuela aman a mucha gente de Venezuela que les abrió las puertas para recibirlas. Eso está claro. No hay dudas. Historia del fútbol uruguayo, hay mil, mil hay, para contar historias del fútbol uruguayo. Yo estoy a la orden, de verdad, y un placer, Jaime, de vuelta, tenerte desde esta Venezuela que ha crecido tanto, futbolísticamente hablando. Saludemos al Chuy Pineda, que está desde el territorio ecuatoriano, también en esta tertulia de Directo y Sin Barrera. ¿Qué tal, Chuy? Hola, Ramón Alberto. Mi abrazo, mi saludo cordial para ti, para todos los compañeros, para don Carlos Muñoz, que junto a Ramón Alberto yo tuve la oportunidad de conocerle por allá, por el año 93, hace unos 27 años, en un partido de eliminatoria. Mi estimado Carlos Muñoz, usted es uno de los grandes relatores de Sudamérica y del fútbol uruguayo. Cuéntanos un poco, sí, cuéntanos un poco. Me van a hacer poner colorado. Me van a hacer poner colorado. El colorado Muñoz. Un poquito, ¿cómo empezó usted a transmitir fútbol? ¿Cómo fueron sus primeros pasos para esa trayectoria de tantos años en el periodismo deportivo y en el relato uruguayo? Bueno, a ver, primero, todos ustedes me causan una sana envidia, están todos en manga de camisa, sin ningún tipo de, seguramente con buena temperatura. Acá nosotros tuvimos cero grado ayer y hoy andamos, ¿cuántos sirvi? Cuatro, cinco. Y hoy tuvimos cuatro o cinco grados, por eso estamos tan abrigaditos. Bueno, yo comencé allá en la década del 70, 72, año 72, en el Clan 10 de Radio Ariel. El Clan 10 de Radio Ariel era un grupo de muy buenos periodistas, a donde yo caí, allí, y donde todos, todos, han triunfado. Relataba Víctor Hugo, comentaba el doctor Da Silveira, también comentaba el doctor Amadeo Tati, estuvo el doctor Juan Carlos Polié, Américo Signorelli, que ya no está con nosotros. Después, todos nos abrimos, cuando muere don Carlos Solé, cuando muere don Carlos Solé, el grupo se divide. Algunos van para Radio Oriental, otros van para Radio Sarandí, que era la radio de don Carlos Solé. Heber Pinto, que era competidor con Solé en Radio Oriental, deja Radio Oriental, y Víctor Hugo se lo lleva a Radio Oriental. Yo voy a Radio Sarandí, hasta un mes más o menos habré estado en Radio Sarandí, que me vienen a ofrecer para ir a trabajar a Radio Mundo, CX32, con un monstruo del comentario, Enzo Ardigo, el argentino don Enzo Ardigo. Y allí me voy, y allí estuvimos hasta el 78, en que voy a Oriental con Víctor Hugo, que me manda a buscar, hacemos el Mundial de Argentina, y luego, en el 80, cuando él se va y se radica en Buenos Aires, yo quedo en Radio Oriental. Y allí estuve hasta el año 86, después del Mundial de México, en donde ahí sí ya fui a Radio Carve, en donde estuve prácticamente más de 20 años. Ahí está la trayectoria de Radio, hasta que después, en el 2009, llego a ESPN, gracias a don Enrique Sacco y a toda la gente, y a todo el grupo de gente maravillosa de ESPN, argentinos, colombianos, uruguayos fui el primero, no había otros, hoy está mi hijo, y es un motivo de orgullo, y bueno, y allí estuve viviendo seis, siete años espléndidos, maravillosos, con todos los muchachos que estaban allí, rodeándome, yo viajé solo, eran mi familia en Buenos Aires, ellos se alegraban cuando yo estaba alegre, se estresían, cuando yo me ponía triste, y bueno, la verdad que fueron años muy lindos también, y con unos tipos excepcionales, como ese señor que tengo acá en el ángulo derecho, ángulo superior, derecho, izquierdo del arco, va el derecho, mío. Carlitos, me tengo que ir, vine un momentico, robarle su grupo, es un grupo maravilloso, quería saludarte, ya viene Lucho, que ya logró meter, si te va a preguntar, te quiero mandar un fuerte abrazo, y decir que soy un afortunado, por haberte tenido un tiempito, y los voy a dejar seguramente, la última pregunta, le robo el turno a Lucho Rápido, para que nos cuentes, ¿qué gol gozaste más en tu carrera? ¿Cuál fue? Porque te tocó relatar el de Diego Aguirre contra la América, en ese partido, que fue igual América, de un título que nunca pudo conseguir después, o no sé, cuando transmitiste el Mundial con nosotros, para ESPN Radio, en el 2010, que se hizo viral, un relato tuyo, de esa selección uruguaya, que después de mucho tiempo, desde el 70, regresaba a una semifinal, fueron relatos maravillosos, que se hicieron viral en todo el continente, y seguramente tienes una historia detrás maravillosa para contar. Un fuerte abrazo, y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, hermano. De verdad, un abrazo enorme. A ver, goles, hubo muchos de Nacional, de Peñarol, de Uruguay, en el 95, Benguechea, Atafarel, en el empate 1 a 1, Copa América, el del Patito Aguilera, en el 83, cuando empatamos contra Brasil, en Bahía, y también salimos campeones de América, el de Diego Aguirre, contra América, sin duda, aquí está el disco de oro que se logró por la recopilación de esos goles de la Copa América del 87, también los de Nacional, que están acá atrás, que también acá llegamos al platino, pero el que más vibre, Tito, no tengas duda, fue el del Loco Abreu, contra Gana, vos estabas allí, y yo me acuerdo, perfectamente, que después de terminar el partido, pusiste al Cachareo, a los Ríos, y a Diego Pérez, creo que fue también, trabajando para ESPN, y lo pusiste también, y lo pusiste también, para ESPN Radio, no hay duda, no hay uruguayo, que no haya vibrado, con ese gol, del Loco Abreu, yo pienso, lo que quizás piensan todos ustedes, lo nuestro, trasciende, en la medida, que el equipo gane, cuando el equipo gana, los goles trascienden, quedan en el recuerdo, se pasan por las emisoras, se recopilan, y se hacen discos de oro, y de platino, digo, pero si el equipo no gana, por ejemplo, en ese 87, Tito, el mismo Peñarol, del Maestro Tavares, el mismo, va a jugar contra Porto, la final intercontinental, la final del mundo, en Tokio, que es el partido de la nieve, no sé si lo recuerdan mucho, de dónde recordar, y bueno, y Peñarol lo pierde, y lo pierde increíblemente, Diego Aguirre le pegó una pelota, que la nieve la, la hizo quedar, con el arco totalmente libre, hay una anécdota, que me dice el Maestro Tavares, cuando siempre le pregunto, qué partido no vería más, y me dice, el de Peñarol Porto, no lo quiero ver, no lo quiero ver de ninguna manera, así que es el de Abreu, Tito, el de Abreu, no tengas dudas. Carlos, muchas gracias, ¿qué narrador lo marcó a usted, Carlos? ¿Cuál fue el narrador que le sirvió de guía en su carrera? A los uruguayos, nos han marcado, sin duda, Soleje, Berpinto, son los que han quedado, más allá de que yo creo que Uruguay es una cuna de relatores, sin duda, es una fábrica de relatores, porque en el interior del país hay brillantes relatores, que no tienen capacidad en Montevideo por las radios que transmiten fútbol, no daría para todos ellos. Pero don Carlos Soleil fue un maestro, sin duda, que ya en el 50 transmitió la final de Maracaná, Soleil transmitió la final de Maracaná, Duilio de Feo también transmitió. Maracaná, Jever Pinto, ¿cómo? Y Pelichari también. Cheto Pelichari, sí, sí, la final del mundo del 50 la transmitieron Soleil, Duilio de Feo y Cheto Pelichari. Jever Pinto también estaba en un equipo, que no recuerdo en cuál, pero transmitió otros partidos, no la final. Ayer, al cumplirse años 70 de Maracaná, canal 4 de televisión con Eduardo Rivas, un muy buen colega, hizo un estupendo programa denominado Maracaná desde el alma. ¿Qué se puede decir de Maracaná que no se haya dicho? Bueno, lo hizo muy bien. Fue a buscar hijos, la señora de Julio Pérez, los hijos del médico de la selección, toda gente que no había estado, mientras pasaba imágenes los goles con el relato de los tres relatores, estuvo muy bueno, realmente muy bueno. Pero quien nos marcó, a mi generación, fueron ellos, sin ningún tipo de duda. Indudablemente, don Carlos Solé, todo un padre, hay una cabina, la cabina Carlos Solé, todavía, ¿y hay cabina con el nombre suyo? No, la cabina, don Carlos Solé, está, creo que es la cabina, ¿quién mantiene la cabina Carmelo Imperio? Y no sé quién otro. Después está la cabina Julio de Feo y Dalton Rosa Riolfo, que son las cabinas de Radio Carve, las que tenía yo, hasta que estuve en Carve. Después está la cabina 23, que cuando yo me retiré, le pusieron mi nombre, tengo la dicha de tener una cabina con mi nombre, cuando vengan por Montevideo, realmente va a ser un gusto si alguien va a esa cabina, que la utiliza CX30 Radio Nacional. Y la cabina don Carlos Solé es también, me parece, la de Kefman, porque Sarandí no relata más fútbol, Sarandí dejó de transmitir el fútbol, es Sport la que transmite, que es la misma empresa. Carlito, la primera bienvenida a don Lucho Escobar, el ministro que ya está. Hombre, claro. Ministro. Don Lucho. A ver, don Lucho. Don Lucho Escobar es, lo que pasa es que lo deja maltré, hecho en Lucho. Usted me había dicho que le tenía una sorpresa hoy a... Claro, claro, mire, como los goles son amores y es el momento donde el sentimiento aflora, de qué manera, y más cantarlo con las gargantes, con el alma, pues refresquemos un poquitito de este buen profesional del relato uruguayo que tenemos hoy para darle el homenaje a él. Que lo deja maltrecho. Lucho, usted me había dicho en octubre de 1987, Santiago de Chile. Te vuelve, Bacagua, arriba Viera, colpe de cabeza, la búsqueda de silla, tira para Villar, Marta Valencia, saco Valencia, sube Viera, viene para Lomba, el bomba Viera, y la vía de la tira. Este fue el profesional del relato uruguayo. El 31 de octubre de 1967, Santiago de Chile. Es un centro, en el centro de los años, un centro de los años, un centro, un centro, un centro, un centro, un centro, un centro, Bueno, Sato, ahí lo tenés. Oiga, no le salían lágrimas, le salió la garganta, estaba el alma en el corazón. Carlitos, es una... inolvidable, ¿no? Se me pone la piel de gallina hoy. Es de los goles más hermosos que canté. Por ejemplo, en el Estadio de Peñarol, el campeón del siglo, el Estadio de Peñarol, que se llama el campeón del siglo, hay dos gigantografías en la zona mixta, donde van a pasar los jugadores. En una está lo que dijo Solé, frente a River Plate en Santiago de Chile. Aquello de que este campeonato está ganado a lo macho. Está todo transcripto lo que don Carlos dijo. Y en la otra, la otra gigantografía, está esto que escuchamos recién, del 87. Sí, sí, fue uno de los mejores y más sentidos relatos. Hoy yo entiendo que el relator tiene que sentirlo, sin duda, porque hay momentos, hay cosas que... Son irrepetibles. Y sin duda, sin duda. Absolutamente irrepetibles. Ese momento es único, ¿no? Y le pedía... Y Carlos, perdón, y Carlos le pedía... Yo escuché por ahí la grabación. Yo estaba en el estadio. Y Carlos le pedía a Cabañas que vuelva a tirar la pelota a la cancha. Tirar la pelota a Cabañas hace tiempo. Y tal, porque desde luego, con el empate o como estaba el partido, con eso, el campeón era América. Por esas circunstancias. Y claro, era América. Y por eso la gran emoción. Y creo que tú estabas solo en ese momento, porque tu compañero ya había bajado, Carlos. Estaba en camino... Sí, mi compañero, el doctor Otati, había bajado a Camarines. Y lo agarró en el camino. Por eso estaba totalmente solo. Totalmente solo. Por eso la emoción aún fue más grande, ¿no? Carlitos, tenías un país en la mano, tu micrófono y la audiencia, por favor. Que solo iba a estar. Pero solo físicamente en ese momento. Ah, bueno. Solo físicamente en ese momento. A ver, dicen que a la tercera va la vencida. Vamos a ver ahora sí con Lucho Escobar en la ciudad de Cali. Ministro, hombre. Ea de Paría. Ahí lo tiene. Copia. Estamos copiando, ministro. Esto es lo que llamamos... Esto es lo que llamamos... Don Cássé, saludar. Le he escuchado. No tenía este gran e inmenso placer en la red de América. Se está perdiendo por ahí. Me disculpo porque la entrada aquí ha sido difícil. Yo estoy en Cali. Pero el tema del internet está bastante complicado aquí. Está con el coronavirus. Pero bueno. Aquí estamos para seguir escuchándoles sus experiencias, su conocimiento y seguir aprendiendo de ustedes. Los experimentados y conocedores del tema. Bienvenido de mi parte. Y como entro tarde, pues no me atrevo a preguntar por ahora porque no sé, no quiero repetir ninguna pregunta. Así que Ramoncito, muchas gracias. Compañero, muchas gracias. Y aquí sigo escuchando. Bueno, perfecto. Luchito, bienvenido. Bueno, Carlos, sin duda toda una trayectoria. ¿Qué le ha dejado a usted el periodismo deportivo? Aparte de la satisfacción familiar, de la satisfacción personal. ¿Qué otra cosa le ha dejado a usted el periodismo deportivo? Bueno, me dejó muchos amigos. Muchos amigos aquí y en el exterior. La bendita pelota de fútbol me ha hecho conocer el mundo que de otra forma no lo hubiera conocido. Me dejó poder explicarle a los chicos que están comenzando que esto es muy sacrificado, que no todos llegan arriba, que a veces, como decimos en Uruguay, hay que comerse algún sapo de dejar pasar alguna cosa. Pero, por sobre todas las cosas, repito, me ha dejado la satisfacción de haber acompañado a los grandes de mi país, de haber acompañado a Uruguay, y haber dado a la gente muchas alegrías que perduren con el tiempo y que esos amigos de los cuales te hablaba en el arranque de lo que me dejaron hayan estado junto a mí en los momentos muy difíciles que tuve que pasar y que tuve que atravesar en materia de salud. Esos amigos estuvieron, están y seguramente van a estar. espero que estén comiendo un asado acá en la barbacoa, no teniendo que otra vez estar ayudándome. Pero esos amigos son los más grandes que el fútbol nos da. Don Carlos, ¿y qué consejo le daría usted a la nueva generación del relato en el mundo o en el habla hispano? No, yo no creo que pueda dar un consejo porque me parece que no va a eso. Sí digo que el que quiera ser relator de fútbol primero le tiene que gustar de alma. El relator nace, no se hace, nace. Yo relataba partidos imaginarios a los 7, 8 años, bañándome. De repente mi mamá golpeaba la puerta y decía, ¿qué estás haciendo? Estoy relatando un partido. Y relataba un partido imaginario. Y jugábamos al fútbol en la calle, en mi barrio, en el viejo mercado modelo. Y jugábamos un partido imaginario y yo iba relatando. Lleva la pelota a fulano, la tiene Tato, se la da a Ramoncito, viene para Esteban, va para Jaime Gómez, se la dan a Carlito Muñoz, gol, 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 gol. Porque me fascinaba, me encantaba, me encantaba. Yo conozco a mi amigo Alberto Keisman, que es como mi hermano. Nos conocemos, yo tengo 69 años, cumplí ahora en abril. Con Alberto nos conocemos desde hace 62 años. Exactamente 62 años. Jugamos juntos al Baby Fútbol, en el Club Deportivo Oriental de Baby Fútbol, que empezó unos años antes que yo a trabajar en radio. Recibía prácticamente mensajes, o lo iba a ver, porque no existían los celulares, lo iba a ver, hablaba con él, o iba al estadio, buscaba verlo, que me consigan una prueba, que me consigan una prueba, hasta que me tomaron la prueba. Él logró que me tomaran la prueba y así entré a este mundo. Y en donde, repito, muchos amigos, muchos amigos. Tengo una pregunta. Carlitos, conocimos la garra charrúa, porque el Yésser recordaba al comienzo del programa el famoso maracanazo, que creo que está cumpliendo en estos días 70 años. Pero no te voy a preguntar por él. Es una historia que nos enuncia a todos nosotros, especialmente quienes hemos hecho comentario y hemos trabajado en radio, televisión y prensa, porque las imágenes son muy discientes, la historia escrita es muy envolvente. Y todo es muy atrayente, todo es muy atractivo. ¿Qué tienen, los jugadores uruguayos tienen la garra charrúa, pero qué tienen que los saca distintos a los narradores uruguayos? A ver, lo de la garra charrúa del 50, primero me detengo ahí un minuto. Mi papá, yo no lo vi, yo nací en abril del 51. Mi papá, gran amante del fútbol y gran amante de nacional, me decía siempre que Uruguay no ganó contra Brasil solamente con garra charrúa. Dice, mira Carlos, Uruguay tenía enormes jugadores. Juan Alberto Schiaffino, Óscar Omar Míguez, Guichia, Obdulio Varela, una defensa muy férrea, Gambetta, Matías González, Rodríguez Andrade, más por bien el arco. Uruguay tenía un equipo en donde cinco o seis jugadores eran muy buenos. Que después tenían garra todo, sí, que la defensa era muy firme, sí, pero bueno, aquel famoso de Obdulio, somos once contra once y la pelota en el medio, los de afuera son de palo, como le dijo a todos sus compañeros antes de salir, cuando Maracaná tenía doscientas mil personas. Hoy tiene, creo que sesenta mil, ¿no? Lo han hecho más chico el aforo, pero allá eran doscientas mil personas. y Obdulio se dice, jugamos nosotros, los de afuera son de palo. Indudablemente, habla de que no solamente era garra, sino que también había una técnica que le llevó a Schiaffino a jugar en el Milan de Italia y ser adorado por la gente italiana, que llevó a Guichia también a jugar a Italia. Así que, garra y fútbol, y con eso fue que se ganó aquel partido. Después, cómo sentimos los uruguayos y a nosotros nos encantan los equipos que meten y meten como metió Uruguay en Sudáfrica contra Gana, con el Cacharevora Ríos y con Diego Pérez. Ahora hay un recambio, ahora vienen Ventancur y Valverde, que son totalmente diferentes, pero yo creo que Uruguay se ha caracterizado por eso, por sobre todas las cosas de no dar nada por perdido, de luchar hasta el último minuto, de que hay que pelear hasta que se pueda con todo, hasta que el partido termine. Y a un relator eso realmente lo lleva a ponerlo muy feliz, muy contento y a decir, bueno, si perdieron, dejaron todo en la cancha. Don Carlos, ¿cómo pudiéramos explicar que un país como Uruguay con una población, si se quiere, pequeña, pequeña, con relación a la población de Colombia, con relación a la población de Brasil, de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicar que salgan jugadores como si estuvieran debajo de las piedras, de alta calidad? Yo digo en broma que Uruguay golpeas el piso y sale un jugador de fútbol, sin duda. Y los que se pierden, ¿no? Porque llegan muy poquitos. Aquí hubo un programa Gol al futuro en el que estaban el maestro Tavares y Marcarián, un gol al futuro que era implementado por el gobierno. Y ahí explicaron que los jugadores que salen son un mínimo porcentaje de todos los que juegan. Yo creo que se dan varias cosas. En Uruguay hay ONFI, la Organización Nacional del Fútbol Infantil, que tiene 50.000 niños en todo el país, 50.000 niños que van de los 6 años hasta los 13, ¿verdad? Que compiten con gente preparada en cada club, con profesores que los hacen trabajar, les van inculcando primero la libertad para que jueguen y después le van inculcando la disciplina de lo que hay que hacer. Cuando estos chicos terminan de jugar al baby fútbol, que tienen 13 años, ya van a los clubes, ya los clubes de primera, de primera vez, los van a ver, los eligen y se los llevan. Se los llevan y empiezan a jugar en novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, hasta llegar a primera división. Es decir, hay un proceso que viene de abajo. Hay algo que viene de abajo. ¿Cómo? No, bien pueda, don Carlos, bien pueda. Ah, no, 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 me pareció que alguien me estaba preguntando algo. no. Entonces digo, estos jugadores, estos chicos, primero se hacen jóvenes que están practicando un fútbol que va a ser con unos años profesional y lo hacen con encargados, capacitados, realmente para llegar después a las elecciones juveniles. Todas supervisadas por el maestro Tavares. Todas. La sub-15, la sub-17, la sub-20 y la del preolímpico y la grande son todas supervisadas por el maestro Tavares. Que te puede caer a las 10 de la mañana a ver un entregamiento de la sub-15 y que en lugar de decirle algún derecho puntero le dice Jorge, porque sabe que se llama Jorge, conoce el nombre de todos los jugadores de todas las selecciones formativas de Uruguay. Creo que ahí hay un un laburo muy grande, ¿no? Un laburo muy grande y no es casualidad. Don Carlos, permítame preguntarle estas dos en una. Gracias. Dos podios. El de los jugadores, para usted, los tres mejores jugadores que ha visto que ha visto uruguayos y por qué y los tres mejores entrenadores y por qué, mi estimado Carlos. Es bravo decirlo en un así de golpe y borrazo. Pedro Vigilio Rocha que jugó con Peñarol, salió campeón, ganó la final de Peñarol contra River en Santiago. Rubén González, un volante central de la década del 60 de Nacional, Enzo Francescoli, ¿no? Sin duda, Enzo Francescoli. Aunque yo no puedo dejar de ninguna manera en ellos sin nombrar a estos fenómenos que tiene Uruguay hoy por hoy. A esto, a Cavani, a Suárez, no puedo dejar de nombrarlos, sin duda. Creo que por suerte Uruguay ha encontrado una enorme generación en esta selección actual, la que jugó Sudáfrica, la que jugó Brasil y tiene un recambio muy bueno con jugadores que están llamados a que si me pregunté dentro de 5 o 6 años los mejores jugadores que vi, te voy a estar diciendo Valverde, Ventancourt, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Y los entrenadores, creo que Tabárez está arriba en el podio, Don Hugo Bañulo que dirigió y el Profe de León que ustedes allá en Colombia lo disfrutaron y Pacho Maturana y todos ellos dicen que fue como un maestro para ellos. Carlos, en ese centro uruguayo de Caracas donde usted dice que lo trataron tan bien, yo he pasado veladas encantadoras e interminables porque las discusiones nunca, nunca terminan. Yo creo que el uruguayo tiene una vemencia, una pasión para discutir de fútbol y ese tema entre Nacional y Peñarol ya no me interesa, ya no me interesa quién es el número uno, si Nacional o Peñarol. Me interesa y quiero saber quién es el número tres de Uruguay, cuál es ese tercer equipo después de Nacional y Peñarol que verdaderamente por méritos, por historia, por fanaticada, por jerarquía, cuál es ese número tres del fútbol uruguayo. Bueno, a ver, primero en ese club uruguayo de Caracas, sí, las charlas eran interminables, las discusiones y siempre con un vasito bien regado, ¿no? Siempre. había que estar. Aquí, cuando va a empezar un campeonato se dice los candidatos Nacional Peñarol, Peñarol Nacional y después Defensor Sporting y Danubia. Eso es lo que se dice, pero sin embargo aparecieron en los últimos años un equipo como Wonders clasificando a Copas Sudamericanas y Copas Libertadores, un equipo como Progreso que llamó mucho la atención porque es de los equipos más humildes pero que ha hecho una campaña fenomenal. Entonces, nunca se sabe, hoy Defensor y Danubio arrancan la reapertura de este campeonato que va a ser el próximo 7 de 8 de agosto que va a recomenzar con el clásico nada menos a puertas cerradas. Defensor y Danubio están en la parte baja del campeonato. Entonces, ¿quién va a venir arriba? Wander, River dirigido por Fosati, pero no hay un 3-4 así como primera línea de automovilismo y tercera y cuarta. No hay. No hay. Además, los presupuestos son alarmantes en cuanto a la diferencia que hay entre los grandes y el resto de los equipos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué entra más dinero por televisión? ¿Por qué entra más dinero por socios? Tienen otros argumentos que no lo tienen los equipos llamados menores, como son Defensor Sporting y Danubio. en este caso son los que siempre estuvieron ahí cerquita. Incluso Danubio jugando Copa Libertadores allá en tiempos ochenta y pico que quedó eliminado con Nacional de Medellín, ¿no? Allá en Medellín. Pero creo que estamos ante un campeonato muy parejo, muy parejo, porque además económicamente están sufriendo todos y ahí está la ventaja de los dos grandes de nuestro fútbol. No los escucho, ¿eh? Hola, ahí se me oyes, Carlos, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estamos conectados. Bueno, un recorrido de un país de pocos habitantes, digámoslo así, un país de pocos habitantes, pero con un fútbol que es como una bandera, Carlos. Es impresionante el porqué de tan buenos relatores, Carlitos. Creo que va de la mano con el fútbol, ¿no? Porque, sí, pero también por 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 lo que me pasó a mí. Relataba mi mamá, decía siempre, o vos podés ser contador o relator de fútbol. Y bueno, ganó el relator de fútbol. Yo creo que viene todo junto, ¿no? Yo creo que viene el deseo, la fanaticada, como le dicen ustedes, que le gusta mucho la radio. El hecho de que somos pocos habitantes, como decían, pero de esos pocos habitantes los muchachos tratan permanentemente de imitarte, de salir adelante imitándote. hay muchas escuelas de periodismo, muchas escuelas de periodismo, no escuelas de relatores, escuelas de periodismo. Creo que salen relatores como salen jugadores de fútbol. Va todo de la mano. El fútbol es un sentimiento único en este país, único en este país. es el deporte rey, pero por muerte es el deporte rey. Yo soy amante del básquetbol también, de un equipo que juega en primera división, el club atlético goes, pero que no llega ni de ninguna manera a lo que es el fútbol en este país. Y ahí, la salida gritando, relatores. Yo creo que hay otra, tenemos algunas dificultades con el internet, pero hay otra explicación, Carlos, y es que no nos olvidemos, el primer campeón del mundo en el año 30 fue Uruguay. El primer campeonato fue Montevideo en Uruguay con todas las dificultades de la época para que pudieran, bueno, antes del 30 el 24 y el 28 Colombia y los dos Juegos Olímpicos 24 y 28 los títulos uruguayos en fútbol se afinca mucho más con la grandeza del Maracanazo y por lo que pasó, por la historia que tiene Maracaná que es increíble eso. Y finalmente cada una de Copas Libertadores Peñarol fue el equipo que más Don Washington Cataldi fue el hombre que lideró la creación de Copa Libertadores por allá en el año 59 para aparecer en el 60 fue el primer campeón Peñarol y luego en el 61 repitió otra vez Peñarol y así sucesivamente luego Nacional también estuvo en esto de la Copa Libertadores No escucho Yo creo que todas estas cosas le han dado esa fuerza ahora me escuchas Carlos Ahora sí ahora sí Ahora sí que decía yo Carlos que todo esto viene por la grandeza del fútbol uruguayo un país muy pequeño pero desde el comienzo 24 28 Juegos Olímpicos 30 campeón del mundo 50 campeón del mundo Copas Libertadores la creación de Peñarol del presidente Cataldi de Don Washington como el creador el diseñador de Libertadores por allá en el año 59 el 60 el primer título 61 luego Nacional en fin ese recuerdo de grandeza la Copa de Oro también que fue una fantasía en Uruguay entonces todas esas cosas suman para que la juventud lo dijiste ahora Carlos los chicos quieren imitar a jugadores de fútbol pero quieren imitarlos a ustedes también a los relatores entonces creo que ese ha sido como la el gancho perfecto el cultivo ideal para que en Uruguay un país de 4 millones de habitantes no sé cuántos tienen ahora pero ha sumado tantos narradores tantos relatores deportivos como le llaman a ustedes a ver Jorge yo creo que somos 3 millones 3 millones y medio calculo porque no podemos ser siempre 3 millones debe crecer un poco calculo ¿no? a ver yo creo que se va transmitiendo de generación en generación tú decías que Uruguay ganó en el 30 se están cumpliendo ahora fecha ahora ahora en julio ahora mañana te decía cumple 90 años el estadio el estadio centenario entonces creo que de generación en generación esto se va dando porque a mí me llevó mi padre por primera vez al estadio y el primer regalo que tuve fue una pelota de fútbol con esa pelota de fútbol empezamos a jugar con los vecinos con los amigos que también tenían una pelota de fútbol porque es el primer regalo los Reyes Magos parece que vienen con tres millones de pelotas cuando llegan el 6 de enero pero es así el amor por el fútbol en este país es único sé que en Colombia lo es en Argentina en Brasil pero acá hay un sentimiento y además un sentimiento por la selección en esta época del maestro Tavares hay un sentimiento enorme absoluto yo cuando juega la selección por ejemplo cuando juega la selección tu ves a los chicos con la cara pintada de celeste ves a familias enteras ir al estadio lo que no pasa en el campeonato local en donde no van familias enteras a ver a los chicos por un tema de violencia temor o lo que sea pero creo que ahí está la explicación del por qué este sentimiento que hay en mi país por el fútbol Carlito le hago una pregunta ¿quién impuso ese estilo rasgado a la hora de tratar de los uruguayos que uno oye pilota por aquí por uruguayo mirando la obra de paz sentando por el sitio sentí 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 transmitiendo como ese tono yo no digo uruguayo yo digo uruguayo 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 ah bueno a ver yo creo que como te dije antes en la época la década del 50 fue marcada por Solé Duilio de Feo Cheto Perichari Jeber Pinto Laro Fernández no me quiero olvidar de Lalo ¿verdad? y yo creo que después del 70 y algo hay un antes y un después de Víctor Hugo nadie puede dudar lo que ha significado Víctor Hugo marcando una época aquí y en Argentina ha marcado una época sin ningún tipo de duda con picos de audiencia maravillosos con un estilo diferente un estilo que antes no se usaba de relatar y a su vez opinar de relatar y comentar por momentos ¿verdad? de ir sobre la pelota sobre la pelota permanentemente sobre la pelota creo que indudablemente marcó un estilo y ahí tanto acá como en Argentina hay muchos relatores que tienen su estilo Profesor Muñoz Sí solamente usted le relata al fútbol aunque acabo de decirle que el básquet también le gusta pero ustedes básicamente se enfocan allí en Uruguay al fútbol o también le pegan a otros deportes No acá en Uruguay el fútbol es el deporte rey como creo que en Colombia también y en Ecuador debe ser también acá después hay básquetbol que también despierta muchísima gente que lo sigue muchísima gente que lo sigue está la vuelta ciclista del Uruguay que es una competencia que está respaldada por el comité con el comité internacional el centro que más después está el atletismo tenemos por suerte en atletismo Débora Rodríguez Laza que ha saltado muy bien y ha logrado medallas pero el fútbol tiene una diferencia de acá a acá sin duda Carlos tengo tengo una inquietud no sé si en la asociación uruguaya de fútbol algún día vi o alguien el gallego regueiro o alguien me mostró un cuaderno de relatos o de cómo se hacían las transmisiones antes de que los jugadores tuvieran los números en la espalda no sé por qué tengo la imagen de Uruguay y lo narraban cuadriculando la cancha puede ser Carlos ese era don Carlos Solé ese era don Carlos Solé él era el gallego regueiro un gran relator pero gran relator de ciclismo de ciclismo el gallego regueiro no le erraba a una llegada llegaba un pelotón de 50 ganaba Ramoncito Maldonado y él lo decía gana Ramón Maldonado era era brutal era un fenómeno era un fenómeno de verdad a eso es a eso es a eso es lo que me refería Jorge si 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 los relatores como el caso de don Carlos por ejemplo también narra otros deportes ah bueno a ver yo relaté básquetbol boxeo y ciclismo este en la década del 70 por ejemplo relaté básquetbol cuatro años seguidos con el comentario de don Raúl Vallefin fue técnico en Colombia como Raúl fue técnico aquí en Colombia de baloncesto con don Raúl Vallefin general comentarista relaté boxeo yo seguí la campaña de evangelista relaté boxeo evangelista con Mohamed Ali evangelista con Larry Holmes en Las Vegas cuando le gana el holandés Luder y se queda con el título europeo de los pesados en Madrid también fui a transmitirlo y ciclismo relaté una sola ruta hacia América que fue en el año 75 me acuerdo porque nació mi hijo en ese momento y relaté ciclismo y me encantó la experiencia de ir al lado ustedes aman el ciclismo tienen grandes ciclistas como es Nario Nario es Nairo 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 tiene enormes ciclistas lo sabemos y viví esa experiencia única de estar al lado de ellos de hacer los 200 kilómetros junto a ellos o viendo a veces iba en una moto para estar más cerca tipo no no iba en una moto de los de los autorizados eh si así que bueno realmente me encantó también el ciclismo pero hay aquí hay dos muchachos que relatan fútbol y básquetbol dos muchachos solo dos muchachos el resto fútbol y otros básquetbol Carlos permítame preguntarle hay preocupación de la nueva generación de los delanteros los nuevos Suárez que han hecho unos años maravillosos con la selección del Uruguay sin embargo hay un jugador que recientemente está jugando en la segunda división en España de apellido Núñez que jugaba en Peñarol se dice que el Nápoles lo quiere comprar que lleva 15 goles en la segunda de España hablan del nuevo Cavani usted lo ve así también yo creo que no tanto como el nuevo Cavani creo que no he visto los partidos si sé de los goles Tavares ya lo tuvo en cuenta lo citó dos veces para la selección jugó en la juvenil que jugó el sudamericano y la copa américa así que indudablemente lo va a tener en cuenta Tavares no tengo duda pero yo estoy seguro que Cavani y Suárez creo que son intocables en esta selección más allá que Cavani hace tres meses que no juega está aquí en Uruguay en sus pagos aunque se entrena todos los días es un gran profesional un gran profesional y Suárez bueno como vieron está volviendo pero como todo el fútbol español y europeo vuelve pero esta pandemia indudablemente se siente en cuanto a entrenamiento en cuanto a rodaje a dinámica indudablemente se siente pero Darwin Núñez va a estar estoy seguro en la mente de Tavares para ser citado Carlos con permiso de de mis compañeros narradores y y del suyo yo me tengo que retirar por un compromiso muy importante que tengo ahora le agradezco en mi nombre haber compartido pero no me quiero ir sin que me dé una recomendación a ver para su gusto personal entre vacío entraña bolleja asado de pinta churrasco cuál es el corte suyo para ver cuando vuelva la parrilla acá porque está muy oscura y tendría que girar todo pero no como la entraña y el pulpón yo le llamo pulpón no vacío el vacío es más chato el pulpón es así de grueso yo me quedo con el pulpón el domingo pasado fue el día del padre vinieron acá todos mis hijos mis nietos todos Ramosito después te mando las fotos te voy a mandar unas cuantas fotos para que le muestres a ellos y quiero que le des mi celular que tú lo tenés a todos ellos para quedar enganchados por whatsapp como el pulpón pulpón no existe pero buenas noches y gracias don Carlos un abrazo por favor abrazo grande yo tengo una pregunta si al mercado del puerto voy aquí hay una gran cantidad de parrilladas pero al mercado del puerto voy yo voy a una en particular que se llama Las Tejas y que está en la esquina del zoológico aquí en Montevideo Adrián Alberto son grandes amigos desde hace muchos años Carlos una inquietud hablaste de pulpo e inmediatamente me acordé del pulpe chamendi el pulpe chamendi murió trágicamente dirigiendo a Cana de Portugal y contra Santa Fe recuerdas aquella época y de paso como han hecho ustedes en Uruguay hay más pequeños que el nuestro como ya decía uno de mis compañeros para controlar que escuchas el coronavirus mientras nosotros estamos luchando con él bueno a ver primero el pulpo chamendi tenían un duelo muy particular el pulpa dirigiendo a Nacional y más polidirigiendo a Peñarol si se dice que falleció en Colombia Ramón Pirulo chamendi hermano del pulpa dirigió la selección uruguaya de básquetbol y fue campeón con el club cordón en unos cuantos campeonatos Pirulo y el pulpa eran dos hermanos uno técnico de fútbol otro de básquetbol en cuanto al coronavirus a ver yo por ser de la franja de riesgo 69 años estoy quietito acá en casa salgo lo mínimo posible creo que el gobierno ha manejado muy bien la situación creo que ha apelado a la conciencia de cada uno de nosotros eso es sobre todas las cosas porque él el doctor Lacalle Lacalle Pou declaró muy 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 claramente que él no podía este tener una una política policíaca prohibiéndole a la gente que salga a la calle este que él no lo podía hacer que la gente que no tiene un mango y tiene que salir a buscar el peso de alguna manera que lo hagas pero con conciencia mientras esto se tuvo Uruguay los números de Uruguay más allá de ser un país chico han sido fabulosos pero nosotros tenemos un problema y es muy serio nosotros tenemos frontera con Argentina con Brasil 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 y acá venimos nosotros Uruguay toda la parte del este de Punta del Este de Rocha y todo lo más pero Cerro Largo 33 Rivera Artigas eso es frontera seca además frontera que tú cruzas la calle y estás en Brasil y ellos cruzan la calle y están en Uruguay y por ahí entraron primero por Rivera y por Artigas bien al norte entraron un montón de gente con el virus se pudo controlar después entraron por la parte del Chuy y la parte de Río Branco que es la frontera con Cerro Largo también se va pudiendo este controlar pero pienso que se relajó la gente ¿por qué? y porque ha habido conciertos ha habido fiestas con más de 100 personas y a ver si uno va a una fiesta con 100 personas ¿qué hace? ¿no baila? ¿para ir ahí? yo no voy entonces hago lo que hago y me quedo en casa creo que lo ha manejado muy bien muy bien no no hay otra no hay otra opinión en ese sentido si va el Toto de Asilveira el Toto de Asilveira se coloca una copa encima y todavía baila él con el Toto todavía baila con la copa de Viro o de como le llaman de Caña el Toto es un prócer del periodismo deportivo sí este este no un tipo bárbaro perdió a su señora hace poco tiempo este pero realmente un un tipo comentarista bárbaro comentarista fenomenal idealmente mi gran amigo el Toto de Asilveira sí don Jorge usted sabe que Jorge usted sabe que el Toto de Asilveira durmió aquí en esta casa alguna vez llegó aquí a Bogotá él era muy amigo de Bilardo muy amigo de Bilardo yo también soy muy amigo de Bilardo ya guardia a todos entonces una vez estaba acá en Bogotá lo encontré vino que estaba el Toto lo busqué y hermano lo invito a dormir acá en mi casa usted no imagina la velada futbolística que tuvimos tan agradable tan entretenida aquí con el con el Toto de Asilveira es un personaje es un personaje es un gran comentarista como dice Carlos excelente comentarista estaban hablando ahora ustedes de las grandes figuras y recordaban a Francesco yo recuerdo que yo transmití ese partido de Peñarol contra contra América y tengo una tertulia esta noche buscando los mejores equipos de Colombia los más históricos y obviamente tengo que ubicar Nacional América y Millonarios está recordando los cuatro subtítulos de la América tan cerca que estuvo la América al título pero Carlitos después de ese título de Peñarol después de ese título de Peñarol ¿qué pasó? que Peñarol no volvió a ganar nunca un título de Copa Libertadores ¿era un título para celebrar para la larga un título maldito? no solo que no lo ganó más sino que queda eliminado en primera fase no sé cuántos años hace que queda eliminado en primera fase que no pasa en esta Copa Libertadores le ganó a Flamengo en Río empató con Flamengo en Montevideo en el estadio y en igualdad de puntos por diferencia de Joel Peñarol que va afuera pasó a jugar la Sudamericana nadie sabe qué le pasa nadie sabe está claro que el fútbol uruguayo de entrecasa como le llamo yo de cabotaje y ojo que yo desde que me retiré del relato fui al estadio una sola vez lo miro por televisión calentito y aquí en casa una sola vez fui al estadio fue el día que le pusieron mi nombre a una cabina ahí fui con mi familia mis hijos mis nietos todo ¿verdad? a descubrir la placa pero miro mucho por televisión pero el fútbol de cabotaje como le digo yo el que se juega aquí en Montevideo porque del interior hay dos equipos nada más realmente dista mucho de tener posibilidades de poder pelear una Copa Libertadores de América una Copa Libertadores de América con el nivel que tenemos aquí en Montevideo en Uruguay no la podemos ganar el fútbol uruguayo no la puede ganar salvo que traigan otro tipo de jugadores y hagan el esfuerzo armando un buen equipo si no hacen el esfuerzo armando un equipo no la van a poder ganar ni Peñarol ni Nacional Peñarol en el 87 Nacional en el 88 cuando llega el 31 de octubre fecha de Peñarol cuando llega el 26 de octubre fecha de Nacional con Newswell Boys el 12 de diciembre fecha de Nacional con el PSV me llaman de varias radios de Montevideo y del interior para escuchar los relatos para poner los relatos de los goles de los dos equipos en los partidos eso pasa como yo les digo siempre eso pasa porque Peñarol y Nacional no ganaron más porque si hubieran ganado ya a mí no me llamaba más al que relataba los goles de esos partidos es una vergüenza los años que hace que que no ganamos una Copa Libertadores después de esa década maravillosa del 80 en donde se ganó Copa Libertadores Copa Sudamericana ganó Uruguay la Copa América en el 83 contra Brasil en Bahía ganó la Copa América en Montevideo contra Brasil con el gol de Bengoche y la definición por penales del Manteca Martínez ganó Peñarol en el 83 en el 82 perdón cuando le gana Cobreloa la Copa Libertadores yo que sé en la década del 80 ganamos todo todo el año todos los 10 años pero después lo único que nos pone contentos y nos da una razón para sonreír es el proceso de selecciones nacionales bueno Carlitos sigamos recordando viviendo en su maravillosa voz en su sentimiento a la hora de relatar otro partido internacional que queden en la página de la radio uruguaya y la radio latinoamericana así lo reconoce lo único que nos pone contentos y nos da y se va quedando con ella en definitiva el equipo de Inglaterra el toque viene para el Rooney Rooney con el balón levanta el pelotazo largo va por derecha la baja Johnson Johnson tocó entregó Johnson Johnson que juega para la ubicación de Sturridge se vuelve tirándola afuera Álvaro Pereira hay otro lateral y va a corresponder al equipo británico las declaraciones de José Pekerman en técnico de Colombia Pekerman convicto en los mundiales como técnico no se adelanta no se sienta en segunda fase y pide calma a los colombianos en este momento de euforia hay que mantener la calma la lleva Lodeiro atacó Uruguay acompaña Cavani la lleva Lodeiro el odio para Cavani Cavani con la pelota más pizarrera que ya mantiene Cavani la acomodada adentro la tiene Suárez ¡Gol! 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 ¡Gol Luisito! ¡Gol Luisito! volvió el pistolero volvió Cavani volvió Cavani volvió la cústula letal de las mejores del mundo para víctimas de las mejores del mundo sin duda la robó Lodeiro se la llevó Lodeiro la metió para Cavani Cavani luchó y le puso una pelota fantástica le puso una pelota fantástica y lo dijo a su mamá ¡Saludá Luis! ¡Saludá! y Luis saludó como los japoneses inclinó la cabeza lo mandó contra el vertical derecho ¡Vas a ganar Uruguay! ¡Esa celeste histórica! ¡Vas a ganar! ¡El partido que tiene que ganar! Uruguay 1 Inglaterra 0 le puso una pelota fantástica y lo dijo a su mamá ¡Saludá Luis! ¡Saludá! Muy buena Había que ganar Ahí está el recuerdo Carlitos ¡Excelente! Se había perdido se había perdido con Costa Rica con Costa Rica ¿no? Había que ganar la Inglaterra y había que ganar la Italia y bueno se le ganó a los dos ahí contra Italia viene el tema de Luis Suárez que determinó que Uruguay perdiera ante Colombia antes de jugarlo porque el ánimo del equipo estaba muerto Uruguay estaba destrozado a mente que Colombia tenía un muy buen equipo muy buen equipo muy buen equipo sin duda Carlos ¿Cuánto se dio cuenta que le había perdido la pasión a seguirle la huella a la pelota? A ver yo creo que yo vivo a 30 kilómetros de Montevideo en la costa en la playa de Solimar yo pienso igual que el jugador de fútbol cuando el jugador de fútbol dice me cuesta agarrar el bolso para ir a entrenar es porque está cerca de su retiro a mí me costaba mucho salir de mi casa ir a Montevideo al estadio mucho me costaba mucho mucho a men que yo tuve cáncer en la garganta no sé si ustedes ustedes saben yo tuve cáncer en las cuerdas vocales en las dos cuerdas vocales y las cuerdas vocales son así son curvas ¿no? pero pongámosle que son así yo tuve acá 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 y acá me operaron tres veces una vez cada uno de los de los que eran pensamos que eran pólipos y no eran pólipos cuando yo tuve eso tuve infarto estando en Argentina y sin infarto me trajeron a Montevideo operación operación a corazón abierto cuando pasan todas esas cosas y tengo la dicha de estar vivo y tengo la dicha de superarlas gracias a Dios y a la Virgen Santísima y tengo cuatro nietos que amo divinos que le voy a mandar la foto son los cuatro que están en el perfil de Whatsapp Ramón esos son los nietos los gurises los gurises los gurises y tengo tres hijos que además abrazaron la comunicación a Diego lo ven ustedes ahí en YesPN en Hablemos de Fútbol en YesPN FC mi otra hija Natalia edita una revista que se llama Post que anda muy bien y mi hija chica que cumple 19 años ahora se recibió de bachiller y empezó la facultad en comunicación entonces es la tercera generación Muñoz la que sigue María Eugenia que es la chiquita entonces digo mi señora que se fumó todas estas verdes ¿verdad? creo que es tiempo que podamos disfrutar nosotros entonces cuando cubrí el mundial de Rusia que fue el último mundial el octavo que cubrí en mi carrera combiné que mi señora se fuera para Barcelona a ver a mi sobrino que estaba allí y yo cuando terminó el mundial me fui a Barcelona me quedé con ella allí y empezamos a recorrer Europa y estuvimos 27 días de recorrida por toda Europa ya como ex-relator ya como ex-relator ya estaba decidido no es fácil no es fácil no es fácil tomar esa determinación pero sobre todo cuando quien como nosotros que vivimos de las cuerdas vocales y del cuidado especial por el manejo de la voz sabemos cuánto se sufre nadie se imagina lo que sufre uno Carlos cuando cuando sabes porque tú sabes cuando llegas al estadio que no estás bien de la voz que tienes un problema y que vas a relatar con problemas cuando a mi el doctor Fugasot el otro raringólogo me dice tenés cáncer porque te dicen si tenés cáncer derecho verdad es tan feo sentir esa palabra pero también yo tenía que salir adelante lloré mucho 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 me emociono ahora pero yo tenía que salir adelante María Eugenia tenía en ese momento dos añitos nacional 2001 esto fue en el 2003 me operaron en septiembre en diciembre y en marzo y después de eso estuve dos meses de radioterapia y seis meses de foniatría yo tuve que volver a aprender a hablar yo emitía sonidos hablaba y hablaba todo así cuando volví que volví en el partido Uruguay Ecuador en Montevideo que gana Uruguay uno a cero entré con el temor enorme de saber que podía pasar el doctor me había dicho que yo me quedara tranquilo que yo iba a volver a relatar usted va a volver a relatar y volví a relatar entonces cuando vos sentís que no 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 tenés ganas de ir al estadio me quiero quedar acá comiendo un asadito con la familia me quiero quedar de sobremesa es el día de la madre me quiero quedar verdad es porque algo está haciendo clic en la cabeza porque si no durante 48 casi 50 años mi prioridad de sábado y domingo era comer temprano e irme para el estadio y ya no era esa prioridad ya era no me quedo un ratito más entonces es cuando tenés que decir escucha es hora de disfrutar es hora de viajar íbamos a viajar este año pero naturalmente con esto y creo que por unos años no vamos a viajar pero bueno disfrutar los nietos disfrutar la familia acá estuvieron todos el domingo mi nieto correteando por el jardín con un arco de fútbol jugando al fútbol este hay cosas más importantes y es la familia ¿sabes cómo te das cuenta? cuando te dan un aviso y a mí no me dieron uno me dieron varios varios entonces había que parar y estoy bien camino todos los días clarísimo clarísimo estoy muy bien gracias a Dios y bueno con los recuerdos acá con la familia siempre al lado con los colegas que llaman como ustedes y otras y otros acá en Uruguay y recordando cosas naturalmente pero pero el fútbol para mí de verdad ya ves al estadio fui una sola vez una sola vez en un año y medio y fui porque me ¿sabes quién me va a volver a seguir? ¿quién me va a seguir de nuevo al estadio? los nietos Alfoncito que le encanta los enanos tiene seis años le encanta el fútbol locura por el fútbol pero locura 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 este Manuel no le gusta mucho el básquetbol a Isabel le gusta la gimnasia olímpica y a Juanita le gusta el hockey sobre césped son los cuatro deportistas y me fascina que tengan los genes del deporte en su sangre Carlos una pregunta íntima ahí en casa son más nacional o son más peñarol ¿cómo está eso? ¿está dividido o hay igualdad? no están muy divididos están muy divididos hay uno dos tres de peñarol y y y dos de nacional están muy divididos muy divididos ¿sabes que ahora que no cuento yo no me sumo ni a uno ni a otro claro Carlos ahora que que hablas de los nietos yo creo que esa es una te lo digo yo según veo yo soy el el rey el líder frente a todos tengo siete nietos siete ¿vos? yo tengo siete nietos dentro de los siete tengo una que es médico que es mi nieta mis nietos mayores y tengo como dice el Tato unos enanos que viven en Estados Unidos y un día me emocioné como no te imaginas porque vino de Estados Unidos vinieron acá muy hincha le gusta el fútbol y tal a uno de ellos y el gusto de él o él lo que quería era ver a su abuelo narrar relatar imagínate entonces esa esa sí que es una ese sí que es un gusto ese ese es un bueno enorme para mí yo digo que es la esa es la parte la parte más importante de mi carrera a Mendes que algún día narré bueno primero relaté con un hermano que fue una gran figura de la radio colombiana y después relaté con tuve por ahí la oportunidad de relatar con un hijo no él no no está dentro del medio pero lo hago con él o lo hice con él un partido por ahí pero eso del nieto no tiene presentación por eso me emociona mucho irte Carlos cuando 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 dices que el que te va a hacer volver al estadio va a ser el nieto sin duda sin duda mira aquí están a ver cómo se puede ver acá a ver si se puede ver toda la banda ahí están ahí están ahí está escuchando a Carlos me retiro me retiro señores disculpen el saludo y abrazo para Carlitos allá en Uruguay que Dios lo bendiga que lo conserve y que sigue siendo amigo y el problema que bueno sería integrarlo ustedes lo determinarán que son los líderes de este movimiento para que él busque un relax hablando ya de futbolito sin ir al estadio que es lo que tanto le incomoda mientras el nieto lo lleva para allá chao muchachos tengo otro compromiso ahora chao Esteban chao Esteban la matrícula se la mandamos a través del UBAZAR Carlitos si usted quiere pertenecer el día que usted quiera en este horario pues allá aquí son las 6 allá serían las 8 ahora estamos ¿qué? sobre las aquí ahora estamos en 9 21 a 30 aquí también 21 a 30 sí aquí estamos en 7.30 casi y bueno quiero pisar lo que dice Esteban de tenerlo cuando usted quiera en esta nómina de narradores de América en directo y sin barrera una cosa maravillosa yo creo que aplica la frase de Carlitos en el hogar en mi casa se hace lo que mis nietos ordenen es verdad es verdad aquí está toda la familia ahí está toda la callada mira aquí está toda la banda la noche que me hicieron esta foto es de la noche el día del padre el homenaje en el museo del fútbol porque me retiraba ya aquí estuvo el maestro Tavares bueno todas estas fotos son de ahí estuvo el maestro Tavares estuvieron jugadores de antes y de ahora el chino Recova este dirigentes avisadores fabuloso eso fue en el museo del fútbol carlito misión cumplida misión cumplida que lindo que lindo tato que la vida le dio la oportunidad y la providencia de de poder seguir cuando quería y volver eso eso realmente es maravilloso escuchando yo aquí atentamente a don Carlos para ti es un mensaje espectacular Luchito si me puso el polo a tierra de hace 10 meses y me y aquí estoy estoy conmocionado realmente estoy conmocionado hay que contarle yo creo que siempre lo hago Lucho lo hago y lo hago con las personas que no no conocen tu situación Carlos Lucho Escobar el que está ahí que es un compañero nuestro un narrador un relator antioqueño pero está ahora en Cali por razones de salud está próximo esperando esto lo ha dilatado un poco esperando un trasplante de hígado está en en este momento un trasplante bien complicado pero yo digo que con lo que nos contaste ahora de tu cáncer de garganta y quienes tenemos en las entrañas a Lucho Escobar a este hombre que está ahí en nuestras imágenes sabemos la fuerza que tiene la batalla él mismo con el Tato por ejemplo cada noche lo despedimos casi con una charla pesadísima que ya viene el no sé qué el murciélago que le va a sacar la sangre el chupasangre en fin pero es un hombre que tiene una vitalidad enorme Carlos y ese mensaje yo cuando estabas hablando de eso me imaginaba que todo ese mensaje le estaba llegando al alma a este gran amigo y compañero y gran relator colombiano mucho más que en el fútbol Lucho Escobar que está más en temas de ciclismo de patinaje de atletismo y tal hace fútbol también Carlitos mira Lucho te deseo todo el éxito que seguramente vas a tener yo creo que cuando vienen estas situaciones límite te dicen cáncer como les dije hoy la pucha que es esto uno siempre piensa estas cosas le pasan a otros nunca le pasan a uno nunca le pasan a uno es lo que uno piensa y cuando pasó eso yo salí después de llorar mucho y digo bueno yo les tengo que ganar a esto yo les voy a ganar mi hija tenía dos años me precisa yo no puedo no puedo quedarme acá me precisa todos los días todos los días al hospital italiano hacerme la radioterapia eran encerraban en un cuarto te acostabas y te ponían de acá te ponían de acá la máquina tres minutos cuando terminaba venía de este lado tres minutos y en esos tres minutos un padre nuestro un ave maría y yo decía perdón yo decía vos no me vas a ganar cáncer hijo de puta vos no me vas a ganar de ninguna manera mi hija me necesita vos no me vas a ganar yo te voy a ganar yo te voy a quebrar y rezaba otra vez y volvía de nuevo y yo te voy a ganar yo te voy a ganar yo te voy a ganar y gracias a Dios le gané pero era todos los días de esos dos meses en los que estuve yendo todos los días era lo mismo lo mismo hasta que me dijeron ya está estás curado tengo controles permanentemente y esos controles gracias a Dios están bárbaros lo mismo que del corazón entonces digo mucho en la cabeza Lucho mucho en la cabeza yo me voy a poner bien vos te vas a poner bien yo me voy a poner bien me precisan en mi casa yo no puedo irme no me va a ganar es así te ayuda te ayuda mente positiva por sobre todas las cosas así es muchas gracias don Carlos y esa es la actitud cuando uno tiene ese positivismo tiene mínimo la mitad de ganada ahí sí que arranca el partido sí ahí sí que arranca el partido estamos en eso muchas gracias por por ponernos otra vez el pueblo a tierra muchas gracias por los consejos por esa ayuda y a mis compañeros les ofrezco disculpas pero no me podía quedar con ese no me faltaba porque hermano hay momentos bastante difíciles yo cuando él dijo que el médico cuando el médico le dijo inmediatamente me acuerdo cuando el médico me dijo aquí no hay más nada que hacer sino trasplantar y el problema mío es que yo decía hombre si fuera por aguardiente pero no es una hepatitis B una hepatitis B hereditaria sintomática sí entonces decía hombre si fuera si fuera aguardientico no es una cosa aguardiente de caña sí sí aguardiente de pura caña vamos vamos muy bien vamos muy bien y aquí nos vamos a encontrar don Carlos y lo esperamos con los brazos abiertos aquí por el rato si Dios quiere si Dios quiere ya sabes y si tienen que cruzarse en algún momento van a venir acá esta es su casa y haremos un buen asado muchas gracias con veremos acá un buen asado gracias Carlitos un abrazo para ti Carlos para tu familia Carlitos contamos contigo en la nómina ¿cómo? contamos contigo a partir de la fecha en la nómina cuando quieras intervenir cuando guste me avisan dos tres días antes como dice Ramón y ya está a punto y aparte pásale ese teléfono a todos con gusto Carlitos yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación usted me reflejaba al comienzo que estaba totalmente retirado que no participaba en medio y de verdad que lo sacamos de su paz de su tranquilidad para que compartiera con nosotros esta apertura ¿verdad Carlos? te queremos mucho gracias por compartir con nosotros yo también es recíproco muchachos les mando un abrazo grande a todos ¿sí? abrazo virtual como le digo abrazo virtual un abrazo papá gracias 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 Carlitos para todos un feliz fin de semana hemos llegado al final de nuestra tertulia de hoy el próximo martes retornaremos con ustedes nuevamente después el lunes he friado aquí en territorio colombiano fiesta patria así que el próximo martes volveremos con directo y sin barrera con los narradores de América con nuevos invitados nuevas tertulias para que usted disfrute y comparta con los narradores de América feliz fin de semana gracias